En realidad mis actividades son anónimas, pues están fuera de ley y formo parte de una organización que trapicheando por aquí y por allá, utilizando el chantaje y el soborno, engañando al fisco y falseando facturas en mis empresas tapaderas, he logrado una jugosa fortuna que dejo a buen recaudo en paraísos fiscales para que el negocio me resulte redondo. Mientras evado impuestos, me tiro a prostitutas de lujo, capto el mejor champán, me retuerzo de risa ante la desgracia ajena y cojo unas mierdas maravillosas cuando engrifo coca en mi Mercedes de cojones, la bolsa me la suda y los parados que se jodan, que yo con mis interminares fajos de 500 estoy en la gloria. Otros colegas míos son mucho más perversos, venden armas en mercados negros, negocian con drogas, realizan tráfico de blancas e incluso de órganos, secuestran, torturan, extorsionan y si es menester asesinan sin concesiones. Todo muy limpio y profesional, eso sí, no dejan rastros y si la cosa se tuerce para eso disponen del money blanqueado, para tapar bocas. Sé que estos trabajos no están bien vistos, pero la jungla gana los más fuertes, ley de vida. Realmente estuve preocupado porque hubo un tiempo en el que un juez estrella me estuvo acechando y tocando peligrosamente los huevos. Su tenacidad representaba una seria amenaza para mis asuntos privados y me asediaba continuamente. Gracias a Dios, mis honorosos abogados me advirtieron un silencio absoluto, consejo que seguí, por supuesto, al pie de la letra. El infeliz juez cometió un imperdonable desliz, grabó las conversaciones que yo mantenía con mis defensores. Cuando lo supe, la verdad es que me acojoné, porque desvelaban detalles que me habrían seriamente comprometido. Menos mal que el derecho penal me protege de tan maquiavélica conducta y al idiota del magistrado le salió el tiro por la culata. Casi me coge entonces el granuja y si me pringa de mierda yo me hubiera ido de la lengua y si yo tiro de la manta caen inversores, grandes financieros, políticos y la hostia en vinagre, o sea, el país entero. Gracias a la providencia y a la intachable profesionalidad, fuera de toda sospecha, de los magistrados del tribunal supremo, se hizo justicia. Como aquel niñato cabrón prevárico, lo pusieron de patitas en la calle y desde entonces pude respirar tranquilo. También desde entonces he podido seguir cagándome en las madres de los demás cuando lo he querido conveniente y he dado por culo a esa gente que se auto proclama ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? ¿Es que no se han enterado que los únicos ciudadanos somos la gente de mi caraña? ¿Qué se creía el estúpido de aquel juez? ¿Cómo se le ocurrió a aquel tipo registrar las conversaciones con mis letrados? ¿Pensaba que yo era un corrupto? Pues no se equivocaba. Claro, claro, lo soy, soy un corrupto y un degenerado. ¿Y qué? Al fin y al cabo él ya no ejerce por querer pasarse de listo y yo sigo con la vida que tanto me gusta. Sí, soy un corrupto y a mucha honra que aunque desvíe capitales, no se olvide, doy de comer a muchos. Yo sigo vivito y coleando mientras él no tiene donde caerse muerto, deambulando como cómico de ferias dando conferencias y jugueteando con esa izquierda radical. Yo ya respiro tranquilo y logré evadir con las leyes en la mano, ir con mis huesos a la cárcel. Afortunadamente mis hijitos, a los que llaman hijos de papá. Pueden seguir estudiando en las mejores universidades del mundo y mi mujer puede seguir visitando, como cliente excepcional, las más suntuosas joyerías de las grandes capitales. Sí, me dicen todos los días hijo de puta, aunque mi madre vive como una reina gracias a mis habilidosos esfuerzos. En mis círculos exclusivos e íntimos me conocen como papá Gürtel y soy español de pro, hombre religioso y de buenas costumbres. Y para finalizar, mi eterno agradecimiento a esas leyes de nuestra madre patria que han permitido defender mi inocencia y meter en vereda a un juez ambicioso. Soy Juan José Torres, la voz de Miriván del desencanto, y la narración que acaban de escuchar es una simple y mera representación, una amateur dramatización. Con esta interpretación he pretendido, obligándome en un incómodo esfuerzo de empatía, ponerme en el lugar de un miembro mafioso de la trama corrupta conocida como Gürtel, quien, escondido en su anonimato, a la ardea de libertad, se mofa de las debilidades ajenas y hace gala de un incomprensible canto a la impunidad. Evidentemente yo no soy esa persona, ni la conozco siquiera, ni me identifico con ella. No utilizo en mi vida cotidiana ese lenguaje sexista y machista, grosero y fanfarrón, intolerante e irrespetuoso, chulesco y arrogante. Este vídeo se ha realizado y se ha colgado en internet, dicen que más vale tarde que nunca, para solidarizarme con Baltasar Garzón, para mostrarle mi apoyo y para animarle a que, desde fuera de la magistratura y desde otros ámbitos, siga aportando su energía para que en este país un día impere, porque no existen imperativos legales que lo ampare, el sentido común. Aunque acato la sentencia que un día falló el Tribunal Supremo al inhabilitar a Garzón, no puedo compartirla. No puedo compartirla porque han pasado casi dos años y medio y todo sigue igual. Los sinvergüenzas sin juzgar en la calle y riéndose de la crisis y el juez juzgado fuera de circulación. Todavía conservo la memoria, la memoria histórica y la memoria presente y también conservo el desencanto y la desconfianza. Para recuperar la confianza sería necesaria una terapia de transparencia en el sistema judicial, protegerlo de poderosas influencias y sobre todo, sobre todo, rescatar su independencia. Solo así se evitará que nos siga gobernando la mediocridad disfrazada de prepotencia e hipocresía con un objetivo contundente y sólido, silenciar la verdad en el imperio de la mentira. Muchas gracias.